No me gusta que toquen a la gente, por ejemplo, a la que le rompieron las pelotas a Coty. O sea, me hinchan las pelotas, no hablo por el chat, pero de todos los boludos y boludas que le rompieron las pelotas a Coty en Twitter por el hate, no tienen nada mejor que hacer salames que romperon las pelotas a mi amiga. Pero nada tienen mejor que hacer. Eso es la pura envía que le tiene, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y se los ganó solita a una chica del interior de corrientes que les hizo un show tremendo y a todos les encanta. Y los 5 o 4 boludos que están ahí, que algunos son unos trolls y otros un par de, siempre lo digo yo, influencers de poca monta, tuiteros soretes que les gustaría ser Coty y no pueden y nunca lo van a llegar a ser, le rompen las pelotas. Pero ¿saben lo que pasa con Coty? Que así como por ahí a ella le afecta un poco, tiene esa personalidad también de que lo va a mandar a la concha de su hermana. Aparte, boludos, si están bardeando la idea, que estén hablando de ella es porque algo está haciendo bien ella, les molesta el éxito de ella. Y a ver, es una realidad que las redes sociales traen su hate. Obvio. Sobre todo una red como Twitter. Pero que estén hablando de ella es porque le están envidiando algo, les molesta el éxito que está teniendo. porque nadie habla del que no le está yendo bien, ¿entendés? Porque, ¿qué te importa? Que mucho hable porque poco está haciendo. También. Uno no tiene tiempo a hacer eso.